Este va a ser el frente de un dormitorio con aspecto galáctico. Os va a encantar. Fijaos, tenemos una pared pintada en blanco roto sobre la que hemos realizado un recuadro en gris tostado. Esta va a ser la zona en la que vamos a crear diferentes volúmenes y lo vamos a realizar, fijaos, con estas medias esferas de poliestireno expandido, el típico corcho blanco que todos conocéis. Para saber dónde colocar este corcho blanco y colocarlo de manera equidistante, nos hemos valido, fijaos, de un nivel. Con el nivel lo que conseguimos es una horizontal perfecta. Sobre ella hemos ido apoyando estas medias esferas. ¿Os fijáis? Aquí, aquí. El siguiente paso que vamos a realizar es darles color a estas medias esferas. Y para eso vamos a utilizar dos pinturas. Vamos a seguir dos pasos. Colocamos la media esfera aquí sobre el bote de pintura, así como si fuera un sombrerito, y vamos primero aplicando una capa de pintura plástica. Vamos a encargarnos de cubrir bien toda la superficie. Y después aplicaremos este otro esmalte que tengo ya aquí preparado. Fijaos qué aspecto más bonito empieza a coger. Cuando tengamos todas las bolas pintadas, parecerá esto que sea en el espacio 2001. Una vez que se han secado las dos manos de esmalte forja que hemos aplicado, ya tenemos las diez medias esferas preparadas para poder fijarlas en la pared. Y para ello vamos a utilizar un adhesivo específico. Fijaos, se trata de un adhesivo para poliestireno expandido. Primero, en él, todo el diámetro de la media esfera. Y también lo vamos a hacer en la pared. Luego, además, vamos a dejar esperar durante diez minutos, el tiempo que tarda el disolvente en evaporarse. Y una vez que haya pasado este tiempo, ya podremos fijar los dos materiales, ya podremos unir las bolas a la pared. Ahora, hemos aplicado el adhesivo correcto. Con uno cualquiera, el corcho blanco podría desaparecer. El adhesivo se lo podría comer. Partimos de un tablero de BM de 16 milímetros de grosor. Y las curvas de las que os hablaba, las vamos a realizar de nuevo con una esfera de estas de corcho blanco en la parte superior del cabecero. Una marquita por aquí. Quitamos esta de grano medio y colocamos esta otra de grano fino. Fijaos qué sencillo es cambiar de lija. Lo que vamos a hacer ahora es de nuevo pasar esta curva y también vamos a matar esas aristas, que están demasiado vivas. Ya tenemos aquí el cabecero con estas dos curvas superiores. Ahora vamos a darle alegría mediante un esmalte satinado de color rojo. Vamos a utilizar tubos aislantes de fontanería. Los hemos elegido porque, fijaos, tanto su textura como el color que hemos utilizado para pintar estas medias esferas con la forja se asemeja muchísimo. Nos vienen muy bien. Necesitamos una cuchilla bien afilada. En cuanto al tamaño, que sepáis que los he cortado pensando en el colchón, que mide 1,35. Fijaos qué sencillo es cortarlos. Vamos a conseguir un corte limpio. A ver, me ha quedado aquí una puntita. La vamos a arreglar. Perfecto. Un adhesivo de montaje transparente. Así, si se ve un poco, pasará desapercibido. Bueno, bien, para abrir el tubo, ya sabéis, con la tapa presionamos un poquito y ya lo tenemos. Bien, vamos a ir aplicándolo siguiendo esta línea que hemos realizado, que nos viene muy bien como guía. Con unos puntitos, como veis, es suficiente. Presionamos así un poquito y vamos con otro tubo. Hoy hemos creado un dormitorio galáctico, vanguardista, postmoderno. La verdad es que me cuesta encontrar una única palabra para poder describirlo. Lo que sí es cierto, y no me negaréis, es que este es un espacio que no puede pasar desapercibido.